hola amigos de jorge ramos y su ganga happy halloween halloween espectacular el disfraz que encontré este de periodista naturalizado así es yo quiero que ustedes el pueblo decida si quiere que siga siendo periodista naturalizado en algunos momentos seguramente van a colocar el segmento en la página de jorge ramos y su banda no ganga porque no lo van a encontrar y ahí quiero que se expresen de acuerdo o no están de acuerdo de que yo me naturalice para apoyar al tri periodista mexicano y del norte porque estuve por allá por monterrey a propósito un beso para rosana franco que ahora me tiene que aguantar en espn antes me aguantaba en república deportiva pero bueno ahí está periodista naturalizado mexicano y norteño para apoyar al tri a propósito tarjeta roja para todo lo que jugaron para el tri de la américa no hicieron absolutamente nada por favor menos mal que está rafa marquez menos mal que están los jugadores de león menos mal que está oribe peralta una cosa pónganse las pilas muchachos la gente de la américa de todas maneras onda positiva positivo porque le vuelvo a repetir todos nosotros yo y mis hermanos mexicanos vamos a estar en la copa del mundo premio sandrín en este día tan especial para los boston red sox carlito esto pero cómo me va a ser la producción realmente un desastre esto esto lo que me puso para para halloween esto qué es esto yo te voy a meter esto por favor poco más de se levanta a las 4 de la mañana carlito como muchos de ustedes ahí que escucho para producir después es un desastre tarjeta roja para carlito pero bueno el beigo no te gusta o si es raro porque a vos te gusta el bate te gusta la pelota caliente pero bueno ganaron felicitaciones para para la gente de los red sox y la roja se la lleva a la chiva a la cara que festeja no sé qué festejar 10 años sino no sé qué algo festejaron pero festejaron mal como lo vienen haciendo últimamente perdieron contra santo la verdad un desastre así que muchachos ya saben muchachos y muchachas especialmente voten en la página de facebook ahora sigan participando y ahora regresamos a jorge ramos y su ganka